Su compita de Almendez y los de La Perla Saludos al compa Paco y al compa Edgar En las composiciones de su servidor El joven sonriente márcale carnal Entre golpes y desprecios Me ha sabido levantar Todo lo que me aventaron Se los devuelvo hasta más No se metan con el malo Seguro les va a ir mal Con un objetivo en mente Su plan era ayudar Apoyar a su familia Y poder progresar Sin olvidar una cosa Lo que llamaron humildad Sangre de Zacatecas Y también de Jalisco Aventado es el joven Desde que era muy borrillo Volaba el gallo Y se reunió Lo miran casi seguido Y arriba Todo Jalisco ¡Ay no más! Música ¡Ay no más! No se me agüite mi chavo, no sigue y pronto verás La gente siempre critica y habla nomás por hablar Como dice aquel dicho Los perros han de ladrar Las guitarras y unas heladas Nunca dejo al altar y para relajarse Agarre a viaje pa' Colima y descansa en Manzanillo Y a veces en Puerto Vallarta Ya con esta me despedo Un saludo para mi gente Un abrazo para mi familia Que siempre se encuentra presente Que me los guíe de mi Dios Padre Se despide el joven sonriente